La bomba de extracción Purely Yours Ultra es ideal para las madres que trabajan tiempo completo o aquellas que simplemente quieren una experiencia rápida y fácil al bombear. La bomba de extracción Purely Yours Ultra portátil y sus accesorios entran prolijamente en un sofisticado bolso. Es posible que el bolso y los accesorios que reciba se vean diferentes a los que ve aquí. Algunos modelos pueden estar disponibles sin bolso para transportar. El sistema organizado y discreto está diseñado para la madre ocupada de hoy. La bomba de extracción es leviana y compacta. Pesa solo una libra y sin embargo ofrece ocho niveles de succión y cuatro velocidades en ciclo. Estos controles dobles le permiten personalizar las configuraciones de su bomba a su propio cuerpo. Junto con la bomba de extracción, el sistema incluye seis biberones de recolección con tapas que traba y tres paquetes de refrigeración que entran prolijamente en un bolso de refrigeración aislado desmontable. La bomba de extracción puede activarse de tres formas. Se incluye un adaptador CA que se puede enchufar en un tomacorriente eléctrico. También hay disponibles adaptadores de CA para otros países. La bomba también se puede usar con seis pilas AA estándar. Algunos modelos incluyen un adaptador para el automóvil, que también se puede comprar por separado. ¡Gracias!